Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 6 minutos, 13 grados la temperatura actual. Vamos a seguir en tema de lo que veníamos planteando anteriormente respecto de la recuperación salarial, respecto de la convocatoria por parte del gobierno a las negociaciones y vamos a ver qué pasa en el sector rural, Nico. Sí, porque la Asociación Rural informó la semana pasada que respalda la sugerencia del Poder Ejecutivo de adelantar el pago del correctivo por inflación e incluso manifestó su disponibilidad de comenzar a hacerlo en mayo, en lugar de agosto, como planteó el gobierno. De esta forma la gremial se desmarcó, por ejemplo, de la Cámara de Comercio y de la de Industrias que habían expresado sus reparos acerca de la iniciativa del gobierno. Vamos a conversar un poco más a propósito de lo que implica esta noticia que se dio a conocer la semana pasada. Por eso recibimos a Gonzalo Valdés, que es presidente de la Asociación Rural. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buen día. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por estar aquí. Capaz que conviene empezar explicando directamente qué fue o cuál es el alcance del comunicado que se dio a conocer la semana pasada. Bueno, el comunicado nuestro de la semana pasada, digamos, hay que analizarlo en dos partes. Lo primero es una manifestación de la Asociación Rural en cuanto a acompañar la sugerencia del Poder Ejecutivo, las medidas que se tomaron respecto al sector público, que fueron sugeridas para el sector privado. En nuestro caso, manifestamos que estamos de acuerdo y que consta básicamente en los convenios colectivos del año pasado, de la novena ronda, que tienen un correctivo para los sueldos de julio del 2023, sean adelantados y que ese correctivo, además del aumento previsto, ya del Consejo para este mes de julio, ya sean corregidos acorde a la inflación sucedida hasta junio de este año, y bueno, tratar de mantener el salario real acorde a lo que ha sido la inflación. Eso es una de las partes comunes. Eso implica que creo que es el grupo 22, en esas mesas, la Asociación Rural va a llevar la posición de votar que efectivamente esto se efectivice. Digamos, esa es la posición, no puede haber diferencias por sectores o podría llegar a verlas cuando se abran las mesas. No creo que las haya, de acuerdo a lo que he conversado con las otras gremiales, creo que va a ser un tema que va a ser apoyado por todos. Entonces, en definitiva, el día viernes fue el Consejo Superior Tripartito al cual fuimos, asistimos, y se nos manifestó que se van a abrir las mesas en el mes de mayo, esperemos, que sea lo antes posible, que no van a ser mesas de negociación, que esta sugerencia se toma o se deja, nosotros vamos por el que se toma. Suponemos que el sector trabajador irá por lo mismo. Tiene que ser claro que no hay chance a que haya otro tipo de negociación en otro aspecto. Es decir, ni un aumento superior al que está planteado en ese sentido. No, es adelantar el correctivo. ¿De cuánto sería en el sector, en este caso? Estimamos que va a andar en el entorno del 2%. Ya está previsto, de acuerdo a la novena ronda, un aumento de 3,6%. 1,6% de recuperación. De recuperación, 2% de aumento de sueldos. En este caso, si los números a junio dan 2%, lo estimamos, se va a saber a los primeros días de julio, estimamos que va a andar en el 2, 2,1, 1,9 en ese entorno, se aplica en arriba del 3,6%. O sea, sería un aumento que estimamos del 5,6% a partir de los meses o del mes de julio. Bien, esa era la primera parte, digamos, que acompañaban lo que había recomendado el Poder Ejecutivo. Después había una especie de novedad donde ustedes empezaban o proponían a quienes pudieran hacerlo que la corrección empezara a correr ya a partir de ese mes. Exactamente. La otra parte del comunicado fue una postura que nosotros veníamos analizando ya hace un tiempo, de hecho ya lo teníamos en mente y bueno, la articulación de la novena ronda no fue fácil llevarla adelante, que era tratar de adelantar justamente los correctivos. Fue un tema que conversamos en la interna en la exposición de Merilla. Casualmente, bueno, viene la sugerencia del Ejecutivo, decidimos acompañarla y encontramos el momento, la oportunidad para poder concretar algo que teníamos como un debe, que era, bueno, este 3% que ya está pactado para el mes de julio para llegar a un número determinado, digamos, para plantear un número en concreto. Es muy difícil, bueno, adelantemos pero no sabemos cuánto, sino, dijimos, pongamos un número arriba de la mesa y eso vamos a sugerirlo, aprovechamos el 3,6 que está previsto para los meses de julio y a los productores que entiendan que lo puede hacer, acá hay obviamente distintos sectores dentro del rubro agropecuario, distintas realidades, escalas y demás, a los que entiendan que lo pueden hacer, bueno, que lo lleven adelante a partir de ahora. ¿Y alguno ya lo está haciendo? Desde los meses, del mes de abril, o sea, aprovechamos abril, mayo, junio para adelantar un aumento previsto para el mes de julio, de los sueldos vigentes a partir de julio. Tú me preguntas si hay gente que lo está haciendo, bueno, supongo que sí, dado que han sido, te diría que los productores con los que he tenido contacto luego del anuncio, nos han saludado en ese sentido, han entendido que es un buen comunicado, nos han apoyado obviamente y bueno, cerrando los sueldos en estos días, estimo que han sido varios los que lo han apoyado. ¿De cuántos trabajadores más o menos estamos hablando que van a ser alcanzados por esta medida? Bueno, a ver, primero está la sugerencia y después está la posibilidad de quien lo pueda o la empresa que decida hacer este adelanto a partir del mes de abril al mes de junio, ¿verdad? Eso, sinceramente, cuántos empleados van a ser alcanzados va a depender de la decisión de las empresas, es muy difícil saber. Tengo entendido de todas formas que en el Grupo 22 hay unos 50.000 trabajadores, o sea, eso sí o sí, más allá de lo que se hagan estos tres meses, a partir de mitad de año tendrían los aumentos que estábamos conversando de la primera parte del comunicado de ustedes. Sí, son un poco más de 50.000, pero sí. Tengo entendido que son 80.000 entre el 22, 23 y 24 y los que están en el Grupo 22 son 50.000, que es el que se abre ahora, ¿no? Sí, lo que viene a partir de julio en adelante va a ser para todos, 100%, de los empleados porque forma parte de la novena ronda. Son esos 80.000, ¿qué dice Nico? Exacto. Esas medidas van a ser tomadas en el Consejo de Salarios, digamos, en las mesas de trabajo y van a aplicar al 100% de los trabajadores. La sugerencia nuestra, que es los meses de abril, mayo, junio, es una sugerencia, atendemos a las realidades, obviamente, de cada productor, es simplemente una, bueno, digamos, una sugerencia, una intención que promueve la asociación. ¿Y causó sorpresa en la interna de la asociación o incluso con otras agrupaciones, con otras, por ejemplo, la Federación Rural ha tenido algún tipo de contacto, a ver si se van a plegar también a esta medida? Bueno, nosotros tuvimos, antes en realidad de sacar el comunicado, una reunión como al grupo que nosotros llamamos de Campo Unido, que está formado por cinco gremiales, por seis gremiales, perdón. Comunicamos, dijimos que íbamos a tomar alguna medida del estilo, apoyando primero la sugerencia del Ejecutivo y viendo alguna cosa más. No se les concretó específicamente cómo iba a ser, porque en realidad no lo teníamos articulado en ese momento, el comunicado salió más sobre el jueves, entonces lo comunicamos sin mucho detalle, pero obviamente el ser una sugerencia propia y única de la asociación rural es un acto unilateral de la rueda. O sea, ustedes no esperan que, por ejemplo, la Federación acompañe la medida, aunque podría hacerlo, pero no es algo que, que obviamente esté de antemano preacordado, predispuesto. Esperamos que los productores se acompañen. En general. En definitivo. Sí, corresponden a cualquier gremial. ¿Se sabe el salario promedio que paga el sector? Bueno, no tengo los números, pero evidentemente sí está por encima de los laudos, de los mínimos. ¿Ha venido aumentando el salario real en el sector? Sí, según las gráficas que tenemos, el salario del sector rural ha venido por encima, si tomamos una de las categorías, por ejemplo, peón especializado, que es una de las categorías que tomamos como ejemplo, respecto a los otros grupos y obviamente el salario mínimo nacional, ha venido en un aumento constante ya hace muchísimos años, no es nuevo, no es de estos años, ha venido por encima de los índices de crecimiento del resto de los salarios. ¿Y ustedes se sienten que tendrían que dar algo más? Recién estaba Molina, el PIL-CNT, dice, bueno, hay sectores, el sector agropecuario le ha ido bien, hay precios altos de las materias primas, las exportaciones están batiendo récords en algunos casos, ¿tienen que dar más? ¿Ustedes se sienten aludidos? Cuando se habla de los maya oro, ¿tienen que dar más? ¿Ustedes se sienten aludidos? Bueno, a ver, sabemos que se refieren a nosotros, de hecho el término maya oro ha sido un término generado en la pandemia, fue un sector, fue el sector que mantuvo la economía en movimiento durante la pandemia. El término aplicado por el presidente, ¿no? Sí. Después lo toma el PIL-CNT, ¿no? Sí, sí, fue un término dado por él, pero justamente en consideración de que era un sector que estaba dinamizando la economía en un momento muy difícil de... Un motor que no paró, digamos, y que siguió tirando. Exactamente. Esta es una señal de las medidas que entendemos que debemos tomar. Esto, a ver, es una medida que la Asociación Rural sintió que la tenía que hacer, en función de lo que tú decís. Es un sector que ha funcionado bien, entonces, por consecuencia, entendemos que a nuestros trabajadores también tienen que resultar beneficiados o por lo menos no ser impactados por este proceso inflacionario que venimos sufriendo, que obviamente no es... Tampoco es un fenómeno a nivel nacional, es un fenómeno mundial. Para ustedes tiene que derramar ese aumento de ingresos del sector para los trabajadores, como se está reclamando por parte del PCDT, y no pasa en todos los sectores, de hecho, que han mantenido niveles buenos o incluso han mejorado durante la pandemia. A ver, tú me estás planteando dos temas. El derrame y me estás planteando otros sectores. Otros sectores es un poco lo que decíamos de los productores. Cada sector ha tenido su realidad durante la pandemia. Un momento que estamos viviendo bastante de ciencia ficción, dos años de pandemia más una guerra atrás. Es una cosa que nunca nos esperábamos. Por ende, cada uno de los sectores, no quiero ponerles nombres, ha tenido, ha vivido y vive una situación totalmente distinta. Entonces, esto no es marcar una diferencia, sino que entendemos el posicionamiento de los demás sectores, de las demás cámaras. Entonces, para nosotros, reconociendo tener un buen momento, más allá de ciertos desafíos que nos está planteando la situación actual, la inflación y demás, tratamos de transmitirlo en primer lugar a los trabajadores rurales. En cuanto al derrame, el derrame del sector agropecuario es el derrame mayor de la economía. El 80% de las exportaciones del Uruguay provienen del sector agropecuario, en primer lugar. Hay un trabajo de hace unos años que establece que el sector agropecuario derrama el 6,22% de su actividad. Eso no se reconoce o no se sabe. Nosotros lo hemos dicho mil y una vez, en la exposición del Prado, por ejemplo, que es un momento donde la rural mantiene, o sea, hace su expresión del momento. Esto es un número que no se ha tenido en cuenta por la sociedad en general, es un poco de esa conciencia agropecuaria que entendemos que falta en el país. Y cuando hablamos del derrame, hablamos del derrame hacia atrás y hacia adelante. No se trata solo del sector, de los vinculados estrictamente con el sector. Hacia atrás hablamos de todos quienes nos proveen nuestros insumos. Y llegamos al caso, por ejemplo, no solo de nuestros productos, sino también servicios. Tenemos servicios de actividades de siembra, de cosecha y demás, servicios de transporte. El servicio de transporte le genera trabajo a los choferes, el transporte le genera trabajo a los gomeros, a los herreros, a la gente de pueblo. Y hacia adelante generamos también todo ese derrame y generación de empleo a nivel industrial. Justamente, con respecto a generación de empleo, quería preguntarle, teniendo en cuenta que el Presidente de la República lo ha dicho, tú de alguna forma también lo estás diciendo acá, es un sector al que le ha ido muy bien en estos últimos años, ¿tienen previsto la creación de nuevos empleos? Bueno, a ver, primero, la generación de nuevos empleos o de desocupación, digamos, ha mejorado muchísimo en el interior pospandemia. Eso quiere decir, hay derrame del sector agropecuario. El interior vive básicamente en función de la actividad agropecuaria. No me refiero exclusivamente a las capitales departamentales. Hablo de pueblos más chicos, de villas, donde nosotros como productores interactuamos el día a día, donde nosotros vamos al almacén y nos proveemos, donde nosotros vamos a la gomería y tomamos los servicios, a la regla de lo que decía recién. Entonces, esos pueblos son los directamente beneficiados y donde se derrama la actividad agropecuaria. Entonces, digo, la generación de empleo no es solamente la directa, sino también es la indirecta por vía de proveedores. Y bueno, obviamente, eso es lo que estrictamente hace y provoca la actividad agropecuaria. Ahora, hay un derrame que usted está explicando, que ocurre por funcionamiento económico natural. Hay gente que lo discute en el sentido de que lo considera más importante y otros menos importantes, es un tema político, digamos. Pero esa no es mi pregunta ahora. También, ojo, es objetivo. Hay estudios de economistas independientes que lo dicen. Ok. Está el tema que usted dice, nos ha ido bien, no queremos que nuestros trabajadores, por lo menos, que no pierdan, que se mantengan, y si alguno puede mejorar, que mejore. Ahora, hay un pedido, lo decía recién Molina, de algunos sectores de la sociedad que dicen, bueno, les ha ido bien, está bien que sus trabajadores no pierdan, pero quieren más, quieren un aporte más importante para sectores que han quedado rezagados o que están quedando rezagados. ¿Ustedes ven que pueden dar algo más? ¿Podemos mirar lo que hace? Es bueno hacerle una pregunta, ¿por qué vía? Bueno, una cosa, un aporte es lo que nosotros podemos usar directamente como empresas, otra cosa es a qué se refieren o cómo se refieren esa transferencia a otros sectores. No fue muy claro, Molina, en proponer un mecanismo concreto, no sé, en Argentina se ha ido por las detracciones a las exportaciones, no sé, hay posibilidad de grabar, poner impuestos, ¿ustedes ven algún camino? A ver, el camino se da por los propios fundamentos de la economía. Este gobierno ha sido claro en que su política no iba a ser de grabar, de generar impuestos, ha apostado a la producción, ¿verdad? Obviamente en términos generales por la pandemia terminó siendo en el agro, pero en tiempos normales en la producción en general. Creo que el sector agropecuario, obviamente me centro en nuestro sector, tiene un potencial enorme de invertir, de generar, o sea, fruto de los buenos ingresos y de la situación que estamos teniendo, generar más inversión. Por vía de mayor inversión, mayor producto, de más calidad, lograr más exportaciones, por ende más ingresos económicos al país, y por esa vía generar más actividad económica, por ende más derrame y más actividad, y más generación de empleo. Ahora, sin duda esta señal que da la ARU la semana pasada es importante y es un respaldo también a la iniciativa que toma el gobierno, de que no es común de alguna forma modificar o hacer cambios en lo que se ha pactado. Ahora, lo cierto es que ustedes habían firmado, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, o sea, hace pocos meses, estos acuerdos salariales que implicaban el correctivo en 2023. Usted acaba de decir que a ustedes les ha ido bien en los últimos años. ¿Por qué en esa negociación no se fue ya a correctivos ahora, en este año, y los dejaron para el año siguiente, que no fue lo que hicieron todos los grupos, ¿no? Hubo algunos que pactaron a correctivos ahora y otros los dejaron para el final del periodo. El año pasado fue un año, bueno, obviamente especial en Consejo de Salarios por la situación. A mi entender y en lo personal se extendió demasiado en el tiempo. Yo le había pedido a los delegados y trataba de... Obviamente esto es un conjunto de gente que está negociando. Está el Estado por un lado, los trabajadores, con distintos planteos, están las distintas gremiales. En lo personal y desde la acción real, tratamos de que sea lo antes posible. Se demoró, lamentablemente. ¿Que sea lo antes posible? La firma. O sea, la concreción de los aumentos. Pero siempre pensando en el correctivo para 2023. Sí, sí. Bueno, a ver, de vuelta. Cuando empieza una ronda de Consejos de Salarios, el Ejecutivo ya, no en este gobierno, sino en los anteriores gobiernos, planteó unos lineamientos. En el cual estaba, en este caso, el Ejecutivo centrado. Si había que ir a votación, iba a ser ese su voto. ¿Qué pasa? En sectores como el nuestro pasó una cosa que es bastante inusual. El Ejecutivo planteó unos lineamientos, nosotros planteamos un aumento por encima de esos lineamientos y los trabajadores plantearon un aumento un poco superior. O sea, tenemos tres niveles en porcentajes. El del Ejecutivo, el de las empresas y el de los trabajadores. Había que ir a votación, el Ejecutivo no se apartaba de los lineamientos. Si una de las dos partes no se acogía a la otra, iba a ser la solución más baja en cuanto a aumentos. ¿Qué fue lo que propusimos de la acción rural? Y dentro del tiempo que llevó, fue decir, por favor, a las otras gremiales, acompañemos a los trabajadores. Se acompañó la propuesta de aumentos superior a lo que estaba, el más alto de los tres, pero con correctivos a 2023. Fue como una forma de resaltar la discusión. A ver, el lineamiento cronológico estaba dado por el Ejecutivo. Lo que fueron cambiando fueron los porcentajes. En realidad se terminó acordando números intermedios de la posición empresarial y el trabajador. Terminó por acuerdo. No fue por votación, terminó por acuerdo entre partes. Pero el plazo de los ajustes estaba ya predispuesto por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, eso en realidad sí se podía cambiar. Si no estaban de acuerdo, se podía modificar. Sí, fue por acuerdo y respetó lo que venía haciendo la tradición de los consejos agrarios de fijar estos mecanismos a dos años con correctivos finales. ¿Cuánto ha crecido ya para cerrar el sector en este último año, por ejemplo? ¿Tienen estimaciones o...? Estamos esperando... A ver, acá ha ocurrido un fenómeno bastante extraño. Si uno piensa en los datos objetivos que surgen de las carpetas del Pleno Agropecuario, de la de Fucrea, que nos dan un poco el factor de crecimiento de las empresas agropecuarias, nos sorprendió un poco que cuando cerramos el ejercicio de junio del 21, nos dio muy similar a los ejercicios anteriores. No notamos un cambio importante, a pesar de cuando ya habían aumentado los precios. Esos precios van a impactar en lo que va a ser el cierre de carpetas del 30 de junio próximo. Pero a su vez el aumento de los insumos también va a impactar. Entonces, el crecimiento del margen de las empresas agropecuarias es un proceso, es un número que hay que estimar en un proceso, yo estimo, de 7 o 10 años, por la variabilidad que tiene. Variabilidad de los mercados internacionales, variabilidad generada por el clima, variabilidad generada por muchos aspectos que realmente afectan a la producción. El año pasado, ¿cuánto les dio? El margen de la empresa anduvo, según rubros, anduvo entre el margen de 70 dólares a 150 en los más intensivos, estoy hablando de lechería, que son donde se manejan márgenes más altos, y los más bajos en una ganadería de cría. Bien. Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Un placer, que pasen muy bien, buena jornada.